Hola amigos de Dando el Rol, el día de hoy me encuentro en el Jardín Santiago en la Alcaldía Cuauhtémoc, acompáñenme. Jardín Santiago, un parque de Mario Pani, arquitecto y urbanista mexicano. En la parte alta de este templo está la frase con la que Cuauhtémoc describió la zona. Aquí ponemos y asentamos en la forma que hallamos la laguna grande, como atijerada, sus olas como plata y brillantes como el oro, tan fragante y olorosa donde fundamos nuestro pueblo de Tlatelol. Y recuerda que a cualquier parque que vayas y lleves a tu mascota, no olvides levantar las cejas. Un lugar en el que escapas del ruido, por sus arbustos, jardín botánico y un templo monófero. ¡Suscríbete al canal!